¡Hola amigos de Sportrim! Bienvenidos a la previa entre Universidad César Vallejo contra el Sporting Cristal por la fecha 5 del torneo clausura en la Liga 1 aquí en el Perú. Un partido en el que veremos más que todo cómo vienen los equipos, quién es favorito de las apuestas, las posibles alineaciones y también analizaremos a cada equipista. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega en el Estadio Manciche Trujillo a las 8 de la noche! Este viernes 30 de agosto, día festivo acá en Perú, día de Santa Rosita. Vamos a ver que este encuentro es de vital importancia para ambos equipos. Ambos están peleando por ingresar a Copa Libertadores y sería un triunfo importante para cualquiera de los dos. Vamos a ver que en la tarde de posiciones de esta clausura, este César Vallejo se encuentra en el puesto 4 con 5 puntos, muy alejado. El Cristal está también alejado con 6 puntos, está en el puesto 7, pero si vamos al acumulado, la cosa cambia. Está este Vallejo en el puesto 4 con 34 puntos, el Cristal está en el puesto 2 con 38 puntos y ambos están ahí nomás ingresando a una Copa Libertadores, pero muy cerca también uno del otro. Así que esta victoria es sumamente importante para cualquiera de los dos. Vamos a ver que en las apuestas el Cristal no es favorito, es ligeramente favorito el Vallejo e incluso el empate paga mucho más que la victoria del Cristal. Así que es un encuentro de pronóstico reservado. Ahora yo no entiendo muy bien por qué esto ocurre. Si bien el Vallejo está jugando de local, vamos a ver que vienen con rachas distintas. En los últimos 5 partidos vamos a ver que este Sporting Cristal viene con 3 victorias a pesar de que la Zambasada perdió 2 a 1 contra el Unión Comercio y Moyobamba. Luego el 18 de agosto le ganó 4 a 2 en el Gallardo por el clausura. Luego si retrocedemos hasta el 12 de agosto le ganó en penales porque el partido invataron 2 a 2 en el Caio contra el Sport Boys por la Copa Bicentenario. Luego el 30 de julio contra el Zulia le ganó 3 a 2 en Matute, pero perdió por la diferencia de goles el 23 de julio también por la Copa Sudamericana. Perdió contra el Zulia 1 a 0, así que vamos a decir que es un equipo que está con altibajos, hace buenos partidos como los que hizo contra el Boys y luego se cae la siguiente fecha contra el Unión Comercio que está perdiendo el descenso. Por parte del Vallejo vamos a decir que los últimos 5 partidos han ganado son ante una más, empató la semana pasada contra el Sport Boys, el Callao. En el Callao me acuerdo el lunes, en la noche, 1 a 1. Luego el 17 de agosto le decíamos la única victoria que tenemos acá en los últimos 5 partidos contra Alianza Lima en este estadio Manciche, 3 a 1, buena victoria del equipo Poeta. Luego el 22 de julio perdió 2 a 0 lamentablemente en la altura huancaina con el Sport Huancayo. Luego por la primera fecha de este clausura empató 1 a 1 con el Deportivo Binacional, más bien en el estadio Manciche también. Y el 6 de julio por Copa Bicentenario este Vallejo, a lo mucho empató un buen partido en el Gallardo contra el Sporting Cristal justamente. Así que por ahí en los últimos 5 partidos el Cristal viene mejora. Sin embargo, vamos a decir que el duelo entre estos equipos es bastante dispar también. Vamos a decir que los últimos 5 enfrentamientos entre ambos han sido victorias del Sporting Cristal. Y un empate que se registró el 6 de julio, le decíamos 1 a 1 por Copa Bicentenario en la fase de grupos. Cristal ya está prácticamente clasificado y al día juega ese empate quedó eliminado a manos del Atlético Grauense de Grupo. Luego si vamos a la apertura de este año, vamos con una goleada 4 a 1 en el Gallardo el 17 de marzo. Si retrocedemos al 2016, porque hay que recordar que este Vallejo recién ascendió este año de la 2ª División, vamos a ver el 23 de octubre una goleada 7 a 2 del Cristal al Vallejo en el Gallardo. Y si vamos ese año, el 25 de agosto, vamos a encontrar una victoria a Trujina por 2 a 1 en el Manciche. Así que ese creo que es un dato a tener en cuenta porque este Vallejo jugando de local se hace fuerte. Porque el último partido que tenemos acá, el último 5, el 9 de julio, fue empate en el Gallardo. Así que por ahí les pongo las previas de los últimos 5 partidos, los partidos entre ellos, las apuestas. No voy a decir que es favorito el Vallejo, el Cristal, pero sí es un partido muy cerrado. Que seguramente tendrá muchos goles y muchas emociones, así que acompáñennos en el canal. En cuanto a las aleaciones, vamos a ver que en el arco del Vallejo va Raúl Fernández, un portero de mucha experiencia, excrema también, incluso internacional, incluso seleccionado peruano. 33 años de edad, es un candado en el arco. En la defensa de 4, tiene una defensa bien experimentada y joven, por si acaso. Pedro Requena, se encontraba acá con 28 años de edad, anotó un gol en el campeonato. Esa banda derecha se la come, pero tiene más que todo valores defensivos. En la defensa de 2, tenemos ahí sí una mixtura entre veteranía y juventud. En este caso, Renzo Garcés, jugador de metro 80, de apenas 23 años de edad, es el que le pone ahí la altura, la fuerza y también la juventud. Y se complementa muy bien con Leandro Fleitas, el argentino de 35 años de edad. Ha sido bastante experimentado, pero es un patrón, es un patrón de esta defensa. La semana pasada no estuvo con el Boyce por la conversión de tarjetas, ahora sí va a volver seguramente al equipo trujillano. Notó gol, tampoco es muy alto, pero es el que le puede, le decíamos, la experiencia. Y en la banda izquierda tenemos a Edza Rodas, también otro jugador relativamente joven, 25 años de edad. Ha notado ya 2 goles en el campeonato, ha dado 2 tencias de gol también. Es un jugador que a este sí se come toda esa banda izquierda, ya no es en Trujillo. Va como un atacante masa, así que mucho juego con este Elsa Rodas Porque es un muy buen jugador Pasamos al medio campo, encontramos dos de contención muy interesantes Frank Insike, jugador 23 años de edad, muy joven Bastante interesante, muy rápido también el chiquitín Ese medio campo, a pesar de como lo ponen en la parte defensiva del medio campo Es un medio campista también que tiene mucha proyección por si acaso Así que mucho juego con él Acompañándolo encontramos ya el jugador de experiencia Ronald Quintero, 34 años de edad El mami ya no está para estos trotes y se saldría tan rápido El mami está de corte Pero en lo que va el campeón también ha metido un gol Y ha dado una asistencia de gol también por si acaso 21 partidos jugados, así que es otro de los patroncitos en este medio campo En la parte derecha tenemos a Germán Pacheco, el argentino 28 años de edad para él 7 goles, 5 asistencias de gol Es el 10, es el 10 de este medio campo Es el que pude las pelotas claras Y tiene una pegada magnífica Varios goles hechos de telo libre Y este Germán Pacheco de verdad es el jugador Uno de los jugadores importantes en este medio campo trujillano Acompañándonos para la parte central Tenemos a Víctor Cedrón Este jugador de 25 años de edad En lo que el campeón ha tenido 8 goles Pero sí ha tenido una asistencia de gol Un jugador tan importante que se complementa muy bien con Quinteros En las labores defensivas En la parte izquierda tenemos a Raciel García Otro juvenil relativamente joven 25 años de edad 2 goles en el campeonato 5 asistencias de gol Este medio campo cuando están todos enchufados Los conectados es muy difícil de ganarle A quitar las pelotas Por ahí en control Este gana junto con Rodas Por ahí Jarrán Pacheco y los tiros libres O puede ser también Isique y sus arremetidas O por arriba puede ser Ronald Garcés Y al final de arriba tenemos el goleador de este equipo Un muy buen delantero Bastante alto 1,80m Nos referimos a Santiago Silva El uruguayo Jugador importantísimo De este Vallejo 13 goles en el campeonato Una asistencia de gol Ahí me gusta ese delantero de verdad Tendrá Fechas en las cuales no juega muy bien De hecho el partido pasado Contra el Sport Boys Falló un penal La final también mete un gol también Pero para mí es un delantero importante De hecho los jugadores De la apertura en este Perú Vamos a ver que es un jugador Que a pesar de que En el extranjero no va a tener buenas temporadas Aquí en Perú Se luce Así que es un atacante Importantísimo en este Vallejo Si vamos al Sporting Cristal Vamos a ver que en el arco Seguramente estará Patricio Álvarez Vamos a ver que este también es otro Portero de mucha experiencia Es un arquero de mucha seguridad Así que seguramente va a estar en este partido En la defensa de 4 Volverá seguramente Johan Madrid A pesar de que muchos no lo quieran Yo creo que es mucho mejor Que reboreden esa banda derecha Como lo pusieron con el partido Contra Unión Comercio De hecho para mí es el lateral Derecho que debe estar en esta posición Siempre Junto con él nos encontramos A Gianfranco Chávez Otro buen prospecto juvenil 21 años de edad Dos estenses de gol No es muy alto 1,76m nada más Para ser central Pero se comenta muy bien Con el otro central Que es Omar Merlo 1,85m 33 años de edad Acá tenemos una dupla de centrares Parecida del Vallejo Entre Garcés y Fleitas Acá tenemos a Chávez y Merlo Va a ser una dupla importantísima Creo que son los que salgan las papas Aquí en esta defensa de Cristal Que es muy endeble Y en la parte izquierda Segunda vendrá también Nuevamente Nilsson Loyola Aunque también Yair Césped Es el partido contra el Comercio Lo hizo muy bien Así que vamos a ver Quien entra en esa posición En medio campo Tenemos una vuelta También una regresada En este caso Jorge Casulo Uruguayo de 37 años Y da ya toda una figura Porta del retiro En la Casa Celeste Pero es en este medio campo A pesar de su lentitud De su soberanía Es un jugador importante Dos goles Dos asistencias Seguramente estará del arranque En este medio campo Junto con Horacio Calcaterra También otro jugador de Cristal Bastante veterano 30 años de edad Muchas temporadas En local temporada Un gol Cuatro asistencias De gol Este es A pesar de que es un Meocampista De corte defensivo También pone muy buenas pelotas También tiene Muy buena proyección De hecho Les deseamos Cuatro asistencias De goles Bastante Por si acaso Para un jugador Que no ocupa El meocampo ofensivo Más adelante Si digamos Ya al cerebral De este equipo No puede acuérdense De este cristal Cristian Titio Ortiz El argentino De metro setenta Pero con siete goles Cinco asistencias De gol Muy buen equipista Mucho el ataque Al cristal Depende de este Titio Ortiz En la parte izquierda Tenemos a Gerard Tabara Metro ochenta y uno Buen Somatotipo Veinte añitos O sea Muy juvenil Y escucha y venga Seis goles Dos asistencias De gol Para mí Para mí Es uno de los fijos Convocables A los preolímpicos Que jugarán en Colombia En enero Del próximo año Y que seguramente De estar en titular A por si acaso Un jugador bastante alto Muy técnico Con gol Asistencia Es raro encontrar Un partido De este Tabara En el que no marque gol O no sea Contundente en el marcador O al menos no impacte Cierto en el equipo De manera positiva Así que yo creo Que siempre lo deben poner El partido contra el comercio No estuvo este Tabara Sino Pacheco Lo hará No sé por qué Porque son jugadores Muy distintos Y sin embargo Para mí me gusta mucho más Tabara Pero vamos a ver Que dice Vivas Más arriba Tenemos a Canchita González Otro de los fijos Incluso seleccionados Incluso muchos dicen Que ya este Canchita Tiene los meses Contados en el cristal La que está próximamente Emigrada extranjero Nos gustaría eso Nos encantaría Porque es un jugador También no tan joven Tampoco veterano 26 años de edad Es un jugador De metro 76 Anotó ya nueve goles En el campeonato Tres tenses de gol Y lo han puesto De media punta Lo han puesto De lateral izquierdo Lo han puesto Delantero Y siempre ha cumplido Por si acaso Incluso la selección Estuvo de volante Defensivo Cambista central Y también cumplió Por si acaso Es un jugador Mixto Un jugador Bastante importante Interesante Este Sporting Cristal Y decíamos Seguramente estará Del arranque Y arriba Aunque a muchos No les guste Incluso yo alguna vez Lo he criticado también Pero no hay más En serio Nos referimos a Cristian Palacios El uruguayo Tiene 16 goles Con el cristal Una asistencia Es el delantero De este Sporting Cristal La falta de Manuel Herrera Porque dudo mucho Que venga en octubre En noviembre Solamente será hasta diciembre Herrera Así que seguramente Lo van a poner Salvo que Vivas Quiera cambiar El planteamiento táctico Y ponga en otro En su posición Como pasó hace Un par de fechas Que en su posición Lo puso a Canchita González Aunque respondió Canchita Pone es delantero Neto Cierto Este Palacios Si es un buen delantero Hay que decir Que cuando juega Fue el Gallardo Le cuesta bastante Anotar gol Así que esperamos Que sea un buen partido Entre el Sporting Cristal Y el César Vallejo No se olvide Medias Sporting Que después del partido real Hacemos un análisis De encuentro Para ver las alineaciones Para ver Qué tal funcionó el equipo Si funcionó bien Si funcionó mal Los goles Y todo eso De aquí No se olvide también Que vemos la Liga 1 La Liga 2 La Copa de Centenario La Selección Peruana Pronto la Copa Perú también Así que suscríbanse al canal Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita No vemos mañana Chau 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 ¡Gracias!